Llorar porque perdiste en pocas palabras Mmm... ¡No! Porque jacusear es acusar a alguien de usar hacks Pero independientemente de que tenga hacks o no tenga hacks Jacusea a la gente Es literal acusar de hacks ya No llorar porque perdiste O sea, yo puedo jacusear a alguien Que sí, normalmente lo hago llorando Pero no siempre es llorando, ¿sabes? ¡Chad! ¿Saben qué es lo único que fucking queda, pay? Seguir reaccionando, hermanos ¿Saben cuál es el video que amerita? ¿Videoreacción? Versailles El jugador que cambió Minecraft PvP para siempre No puede ser, gente Reaccionemos, hermano Y a ver, antes de que reaccionemos Yo ya les había comentado que Versailles fue una persona De hecho, tengo un top Que sí, yo top Del año del caldo, brother Del año del caldo, brother Youtubers que influyeron en Minecraft PvP top 9 Este es gran video, güey Este es gran video ¿Queso? Tu primera vez fue en una cama confrasada de Creeper Y con un peluche de Steep y Puerco Cuéntanos cómo fue tu experiencia ¿Cómo se sintió cara enamorada? Bueno, en este video puse en cuarto lugar a Versailles Porque siento que Versailles Bueno, vamos a ver lo que dije en aquel entonces Supongo que la mayoría de cosas las sostengo En el número 4 está un jugador que para mí No es tan influencer en el aspecto de PvP como Steampi Ya que Steampi, como les digo, tiene 5 o incluso podría ser que hasta 6 años Siendo influencia grandísima en la comunidad Pero este jugador, desde que apareció y desde que inició Fue grande, masivo Todos se lo idolatran De hecho, hasta hoy en día es el jugador más idolatrado de todo pod PvP del mundo Y la razón por la que lo pongo en el cuarto lugar a Versailles O Versailles Es porque él es causante de que exista la toxicidad como hoy en día existe Obviamente, no quiere decir que si Verside Provecho, culeros Nunca hubiera pisado Minecraft La toxicidad dejaría de existir No, chicos Pero Verside hizo popular la L en Minecraft Muchos no saben de dónde viene la L Muchos piensan que así de la nada surgió Y no, chicos La L quiere decir loser en su traducción perdedor Y esta letrita tan Spam de L, güey Guardar respeto a Versailles, güey No fue el que lo inventó, obvio Pero fue el que la masificó por mil Famosa la usaban en juegos como League of Legends Como cualquier otro juego competitivo a grandes escalas Nada más que Verside o Versailles Hizo muy popular la letrita famosa L en Minecraft Verside es culpable de que hoy en día, chicos De la toxicidad, de la música trap en videos de Minecraft Al menos yo nunca vi un video de Minecraft PvP con trap de fondo Antes que Kiro o Versailles subieran video O sea, veía de que con trap, pero ligero, suave No con el pinche trap gangoso Así de que pistolas de fondo, güey Nada, nada Bueno, a lo largo del... Entonces estamos de acuerdo que Versailles fue un pilar No sé si el jugador que cambió Minecraft PvP para siempre por completo Es que sí lo cambió, sí lo cambió El título está bien hecho No es el que lo hizo más cabrón No es el que tal... Pero lo cambió A lo largo del tiempo han salido jugadores de pod PvP que han destacado mucho Algunos se hicieron conocidos por sus habilidades y carismas Yo, güey, este güey soy yo Otros se hicieron conocidos por su humor tan peculiar Que, güey, que video tan hermoso Ojalá le llegue esta reacción a Japichón Y lo motive, güey, por completo a que suba más videos así El otro día reaccionamos a este video Legendario Me encantó Y dije, ¿por qué no hace videos más largos? 22 minutos, güey Vamos a disfrutar de un puto video de 22 minutos Hermoso, güey Pura nostalgia, papá Solo los que llevamos más de... Ocho... No, más de... Seis años en la comunidad Ocho años, güey Dos mil diecis... Sí, ocho años Los que llevamos más de siete Sabremos qué pedo con todo lo que va a decir aquí Y algunos son simplemente conocidos ¡Fua, güey! ¡Fua, güey! Por haber hecho el ridículo durante su estadía Mi papá, güey, mi papá Pero si eres una persona de la que ya lleva tiempo jugando Conocerás este skin Un usuario bastante, bastante conocido Del cual hoy te vengo a contar un poco de él Sus polémicas y del por qué es tan querido por muchos Pero también es tan odiado por otros Oh, my gosh Dude, Versaite Every single one is a girl El güey que cambió el juego, papá El güey que cambió el juego Cuando decía que era mujer y no tenía pelo Versaite Conocido inicialmente como Sergio Retre Este güey Va Era un youtuber colombiano de ascendencia americana Comenzó a jugar entre los años 2013 y 2014 Ese es un clip real de Versaite, güey En el 2012 No se conoce como tal la fecha en la que inocería La cabra Se daría a conocer por primera vez en Swagcraft Un servidor extinto de Factions Pero no se hizo notable en la comunidad hasta el año 2015 Güey, todo esto yo no lo sé, eh Todo esto yo no lo sabía, papá Cuando comenzó a grabar y subir sus videos de PodPVP Era reconocido por su estilo de juego agresivo y único Inicialmente jugaba Legit Pero luego su comportamiento y sus formas de jugar cambiaron Enfocándose en humillar a otros jugadores Grabando como la gente se enojaba y lo acusaba de hacks A este tipo de comportamiento se les denominaría como hackusear Y pues, ¿cómo no acusarías a Versaite de hacks? A ver, ¿qué? De comportamiento se les denominaría Llorar porque perdiste en pocas palabras No, porque hackusear es acusar a alguien de usar hacks Pero independientemente de que tenga hacks o no tenga hacks Hakusea a la gente Es literal acusar de hacks No llorar porque perdiste O sea, yo puedo hackusear a alguien Que sí, normalmente lo hago llorando Pero no siempre es llorando, ¿sabes? Sería como hackusear Y pues, ¿cómo no acusarías a Versaite de hacks? A continuación Te amo, Colombia, mi patria linda Yo ahorita, güey A continuación te voy a mostrar dos combates Y quiero que me digas qué opinas de cada uno En el primer combate podemos ver a Steam by enfrentándose a H10 Ambos siendo jugadores Legits Podemos ver cómo les cuesta hacerse un combo Si bien antes el poder hacer un combo era posible Era algo que se tenía que hacer con más esfuerzo de lo habitual No era algo tan fácil de hacer como hoy en día En el... Hmm, sí era fácil O sea, Stimpy y TN, cualquiera de los dos podían combiar A lo que se refiere yo supongo Bajo MC07 dice Llegaste a ver a Salseo Minecraft Obvio O sea, yo desde 2015 estoy involucrado en consumir contenido de Minecraft PvP Y lo de Salseo Minecraft era 2016-17, así que sí A lo que yo pienso que va este güey es que se refiere a que entre youtubers o creadores de contenido O jugadores muy buenos Era muy difícil meter un combo de más de cuatro hits Entre jugadores muy buenos No entre un jugador muy bueno y otro promedio Era fácil Y Versailles venía a jugadores muy buenos y se los ultrafollaba Segundo combate podemos ver a Versailles enfrentándose a Vita PvP Algo que para mí en lo personal es uno de los combates más raros por así decirlo Si bien como ya mencioné antes, hacer un combo era más complicado que hoy en día Versailles le hizo ver a la comunidad que eso era absolutamente igual Y que puedes combiar fácilmente Algo que todo mundo lo acusaría de hacks Y si se lo preguntan, sí Estos dos videos fueron grabados el mismo año O sea, el año 2015 Y también fueron grabados en el mismo servidor O sea, co... Eso fue en 2016, güey Igual y lo grabó y lo subió un año después, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que el de Vita Ese video de Vita, PvP y Versailles fue en 2016, güey Sí, no fue antes Es que en 2016 fue que empezó El canal de Versailles empezó en 2016, creo Porque antes tenía el de Kiro Que era de dos güeyes, tengo entendido Eso era lo que se decía en ese entonces 2016 Continuemos Conforme pasaba el tiempo Versailles fue creciendo tanto en popularidad como en números Teniendo fans de ambos idiomas Tanto en inglés como en español Pero también se ganaba el odio de las personas con las que PvPaba Verán Versailles, si por algo era conocido Eran por sus famosos F*** series Que consisten en pocas palabras En humillar a una persona que no te ha hecho absolutamente nada Por este tipo de cosas se haría conocido por todos Muchas personas Entiendo que le quiere dar un énfasis más oscuro Pero no, no le vas a hacer una violación series O un rape series A alguien solo porque no te hizo nada Era porque ya había una tirria O porque era un jugador muy bueno Y nada más lo querías Como desprestigiar O te querías alzar el ego Te querías sacar el pene Y a ver quién le medía más Literal Por este tipo de cosas se haría conocido por todos Muchas personas estaban bastante seguras De que él tenía algo Pero nadie podía demostrarlo Hasta que la gente notaría en sus combates Algo bastante, bastante peculiar Verán En la historia de Minecraft PvP Han existido muchos tipos de hacks El autoclick Un hack que simula los clics automáticos del ratón El reach Un hack que te permite atacar a jugadores o entidades Desde una distancia mayor a la permitida Velocity Un hack que le permite a los jugadores Ajustar o reducir el efecto de retroceso Que reciben al ser golpeados Pero hoy no te vengo a hablar de un hack Sino más bien de un bug Uno que casi absolutamente nadie ha hablado Y me parece interesante hablar de este mismo ¿Conoces Action? Este programa que se solía usar para grabar antes de que existiera OBE ¿Qué bug nos va a decir güey? Creo que es un bug que no topo yo Resulta que en las primeras versiones de Action Versailles descubrió un bug del cual este podía abusar Cuando grababas a más de 120 FPS El programa comenzaba a acelerar la CPU de todo lo que estuviera en proceso Esto incluía el mismo Minecraft Haciendo que pudieras correr, comer e inclusive pegar más rápido Pero una de las cosas ¿Qué? ¿Es real güey? Las cosas que delataba bastante esta trampa Era que siempre daba tirones En ocasiones Este programa llegaba inclusive a crashear la grabación Gracias a esto Se lograba hacer que los rivales observaran Cómo te podías mover más rápido de lo normal Más tarde Este bug se convertiría en un hack Que ya todos conocemos como timer En esta época Se le acusaría a Versailles de utilizar esto Pero mucha gente no lo entendió Yo no sabía de eso Está hackeando con el Action Eso no tiene ningún sentido O al menos eso es lo que la gente pensó Dreamer 420 Uno de los pocos usuarios que sabían sobre el tema Opinó lo siguiente Dijo que no se debería de estar haciendo una cacería de brujas Sino una prueba sólida al respecto Por increíble que parezca Versailles nunca pudo ser baneado de ningún servidor Por este motivo Algo bastante increíble Versailles conocería a Kaizuko en el extinto mapa 16 de Koji Estos dos se harían muy buenos amigos Ellos dos eran los que Jugarían juntos en varios servidores Hasta que un día A Kaizuko se le ocurrió una idea Que fue inspirada en Combo Dumbo Cuando jugaba con Sinquay Y vencía a otros jugadores Kaizuko se le ocurrió la idea De grabar sus duelos de pod pvp Con música de anime de fondo Algo muy parecido a lo que ya hacía Kaiden en esa época Así que Kaizuko le dijo a Versailles Oye, te daría acceso a Kairo Una cuenta mía de Minecraft Kaizuko le dijo a Versailles Que cambiara su estilo de juego Que intentara hacer diferentes combos Que cambiara su hotbar Y esas cosas de jugador tryhard Versailles se compró un monitor de 144 Hz Lo que mejoró bastante la calidad de los videos E hizo menos obvio de que fuera él ¿Qué tienen que ver los Hz con la calidad de video? ¿Tiene que ver algo los Hz de tu monitor Con la calidad del video que brindes? Cuando la idea estuvo lista Fue entonces cuando empezaron a actuar Kaizuko le dijo a Versailles Que cambiara su dirección IP Para que no le pudieran encontrar Versailles se terminó comprando un nuevo router Y cambió su dirección IP El inicio de estos dos sería bastante fuerte Ya que lo que primero que hicieron Fue hacerse banear Versailles se activó los hacks Y se puso a volar en el servidor de Koji Y Kaizuko utilizó Kill Aura Para que ya no se sintiera tentado A volver a jugar con su cuenta de nuevo Con todos estos sucesos Se daría el inicio de Kiro Hablemos de cómo Kiro se hizo famoso La verdad Este tuvo demasiada suerte Verán Versailles conseguiría que I Sparkton Un youtuber muy conocido de aquel entonces Subiera una pelea contra Kiro En ese entonces Sparkton no sabía que él era Versailles Solamente pensaba que era un buen jugador Y que este no era tan conocido del todo Después del combate Pero yo tengo entendido que Versailles no era tan conocido O sea no era mínimamente conocido en ese momento Sparkton subiría el duelo en su canal La gente simplemente iba creciendo y creciendo más Ganándose muchísimo más seguidores en el camino Entonces un día Stimpy Un jugador que en aquel entonces Ese soy yo wey Si piensan que ese wey es otro No es cierto Ese wey soy yo Era considerado el mejor de todos Se enfrentó un Y lo es Y lo putas es Un duelo a Kiro Después de algunas peleas Stimpy dijo Oye Quiero subir un video del tipo Una victoria y una derrota ¿Te parece? Versailles obviamente estuvo de acuerdo con esto Porque Kiro se haría muchísimo más famoso Con un video contra Stimpy No quiero cambiar la forma de ver esto Pero en este combate Pasaron muchas cosas raras Pero lo que sorprendió en pocas palabras Es que uno de los administradores Llamado Faizi Comenzaría a comparar IPs Y es que si no lo saben Aunque te cambies la IP La administración puede saber Si tienes otra cuenta Sin importar lo que hagas Esto es algo que no te va a decir El staff de ningún servidor Así que espero que esto Se quede entre nosotros Por lo que la administración Al enterarse de que Kiro era Versailles Decidieron banearlo por evasión de ban Stimpy al descubrir que era Versailles Decidiría no subir el video contra Kiro Así que Versailles recopiló todas las Pero ve El video primero se subió Versailles contra Stimpy Primero se subió al canal de Kiro Después lo resubió A el canal de Versailles Pero en el canal de Kiro Tenía cientos de miles de visitas ya Después se peleó Kizuko con Versailles Dejaron el canal de Kiro Y Versailles se fue A subir videos A su canal de Versailles Las victorias y combos de sus peleas Y le pediría a Kizuko que los editara Algo que nadie sabía Es que esta información No lo sabrían muchos de los usuarios Era algo que solamente se contaba voces Los videos resultarían ser un gran éxito E hizo que fuera bastante popular En muy poco tiempo Conseguiría 10 mil visitas en un solo día Algo que para ser un canal chico Era demasiado bueno Después de estas peleas Subiría The Tale of Hero Un video que hasta la fecha Sigue siendo una de las bases Para hacer montajes de Minecraft PvP Te invito a verlos Si te gustan los combos Y la música gang De todos modos Una vez que Kiro fue descubierto Kizuko ya no le veía sentido Seguir jugando Porque la diversión de ser anónimo Ya había terminado Versailles sin embargo Disfrutaba de la fama Que obtenía gracias a Kiro Tiempo después Consiguió que desvanearan Su cuenta principal Versailles convencería a Kizuko Para que pudiese volver a jugar Al menos una o dos horas por semana Poco a poco Se daría cuenta De que todos contra quienes enfrentaba Comenzaban a grabar Y hacer peleas contra él Kizuko se sorprendió bastante Porque cuando él jugaba Casi todos querían mandarle duel En aquel entonces No muchas personas editaban sus videos Solamente colocaban un combate Una música Y listo Algo muy parecido A lo que hacía Kairen en su momento Y también drama reviews Pero de repente La gente comenzaría a hacer edits Y subir sus videos contra él Llegó un punto En el que cada jugador En el servidor Quería un duelo con Kizuko Solo para subir su video Y tener fama Kizuko no era el mejor jugando PvP Eso hizo que el juego Fuera menos agradable para él Y comenzara a jugar cada vez menos Entonces un día Cypher Amigo de Kizuko Dijo que había estado creando Un cliente con WTAP incluido 0.5 bloques de reach Es que en ese momento El PvP Era muy distinto O sea Era muy Muy de rata Ahorita lo explica wey Cállate Porque verga no haces videos De la historia de PvP Si me gustaría hacer ese estilo De videos de cosas De historia de PvP Porque he estado tanto tiempo Que sé muchas cosas O sea por ejemplo La mayoría de cosas que va a decir Y que ha dicho La sé No todas Y digo Puedo hacer un video Pero no creo que pegue Imagínate un video en mi canal De Kizuko Hablando de Versailles Este wey juntó 42 mil vistas Pero entiendan que es un canal nuevo Si tú ves a Kizuko Hablando de Versailles Dices Verga wey O puedes decir dos cosas O que pedo Y lo ves O decir Este wey ya no sabe ni que subir Y se duermen los que suscriptores papá Pero cuando es alguien Que no conoces No tienes expectativa De nada O sea Que expectativa tienes De alguien que no conoces Por lo tanto Abres el video Y ves Y un ale demasiado suavizado Cypher le preguntó Si quería probarlo en Koji Como a él ya no le importaba mucho el juego Y estaba frustrado Porque muchos querían subir un PvP Contra él Simplemente dijo Vale Lo voy a hacer por ti Porque ya no me importa este juego de mierda Así que usaré tu cliente Hasta que me atrapen Por increíble que aparezca A Kizuko nunca lo atraparon Haciendo trampa Esto lo sorprendió Porque era bastante evidente Y nadie en Koji Le hizo una revisión de pantalla Nunca Que cabrón Incidente de la Eguido En aquel entonces Versailles se dedicaba a hablar Con una chica Llamada Yerana Que era conocida en Minecraft Como Radiant En un principio Versailles solo se dedicaba A hablar con ella Para sacarle nodes Ya saben Esas cosas de Estúpidos No sé por qué hacen eso Pero después el pobre diablo Comenzaría a tener sentimientos Que dices bro Que dices bro Minecraft como Radiant En un principio Versailles solo se dedicaba A hablar con ella Para sacarle nodes Ya saben Esas cosas de Estúpidos No sé por qué hacen eso Pero después el pobre diablo Comenzaría a tener sentimientos Por ella Y comenzaría a comprarle cosas Empezaría a contarle Sus planes a Kizuko Sobre cómo iba a viajar Para encontrarse con ella Y esas cosas de estar enamorado A Kizuko le dio bastante risa Esto Porque Versailles Siempre Siempre Y esas cosas de estar enamorado A este güey Lo dejaron Herido de bala Papá A este güey Lo dejaron Súper herido de bala ¿Por qué se expresa así Del amor güey? What the fuck ¿Qué verga le hicieron a este güey? Kizuko Sobre cómo iba a viajar Para encontrarse con ella Y esas cosas de estar enamorado A Kizuko le dio bastante risa esto Porque Versailles Siempre decía Que las cities en línea Eran ridículas Pero literalmente Estaba haciendo lo mismo No le importaba Que fuera un hipócrita Es más Solía hacer bromas con él Y decir como ¿Por qué está saliendo Con una chica en internet? Y cuestionarlo Por cosas como Insultar a Rexy Otro usuario de la comunidad Que igual tenía una novia Por internet Kizuko le diría a Versailles Que entrara a un servidor de Minecraft Para poder jugar minijuegos Con él y Jeana Antes de empezar a jugar Versailles le dijo No digas nada estúpido Delante de Jeana Aunque al final El estúpido resultaría ser otro Después de esta frase Se dedicarían a jugar en el servidor Fue una experiencia Bastante incómoda Ya que Versailles Se dedicaría a llamar a Jeana Cariño Y esas cosas que dan demasiado cringe Lo cual la verdad Le dijo a la morra Que le gusta cariño Y eso da demasiado cringe Hermano ¿Quién te hizo tanto daño Para pensar Que decirle cariño a Es muy ridículo Pero fuera de todo eso Se Jeana Aunque al final El estúpido resultaría ser otro Después de esta frase Se dedicarían a jugar en el servidor Fue una experiencia Bastante incómoda Ya que Versailles Se dedicaría a llamar a Jeana Cariño Y esas cosas que dan demasiado cringe Lo cual la verdad Es muy ridículo Pero fuera de todo eso Se llegaron a tener Conversaciones bastante normales Güey que bueno que este güey No ha entrado nunca a mis directos Porque si viera como yo le digo Mis amores a mis suscriptores Diría que doy cringe bro Un buen rato juntos Saben En esta vida no hay nada más patético Que ver como alguien que dice Que es tu amigo Te humilla Y te hace ver mal Solamente para quedar bien Con una persona Y eso es más o menos Lo que vamos a ver a continuación Kaizuko dijo que tenía mucha hambre Y dijo que quería ir a buscar algo de comer Así que decidió ir a por unas papas fritas Nadie sabe esto Pero Versailles era un fanático del gimnasio Se tomaba muy en serio Y muy estricto con esto de comer Ser saludable Y ya saben Esas cosas de gym bro Cuando Kaizuko dijo que quería ir a por unas papas fritas Versailles lo comenzó a hacer sentir mal Diciéndole cosas como Siempre estás comiendo mal Vas a quedar gordo Bueno güey a ti que te importa De todos modos Kaizuko en forma de broma le dijo Prefiero ser atlético y delgado Que ser un tipo muy grande Porque eso simplemente se ve estúpido Probablemente pareces un homosexual Caminando en los pasillos de la escuela Esto siempre lo decía en forma de broma con él Y no había ningún problema con eso Versailles y Giana luego fueron a jugar CSGO Y Kaizuko fue a jugar 2K17 con sus amigos En la vida real Al día siguiente Versailles le enviaría un mensaje Diciéndole que no vuelva a decir algo estúpido Adelante de Giana Kaizuko estaba realmente confundido Porque él sentía que no había dicho nada malo La discusión continuó Kaizuko simplemente estaba como Tú empezaste Además era solamente una broma Versailles se calentó Y la discusión comenzó a crecer y crecer Hasta que simplemente se dejaron de hablar Durante una buena semana Terminó cambiando la contraseña del canal de YouTube De Kiro Por lo que ya no tenía acceso a él Dejaron de hablar aproximadamente una semana Versailles le dijo que volviera a darle el acceso de nuevo a Kiro No pidió disculpas por haberse comportado como un imbécil Tampoco quería hablar sobre el problema que tenían ambos Solamente quería la... Güey, siento que está mal que le diga comportarse como un imbécil Cuando a nadie nos consta ¿Cuáles fueron las cosas, güey? Ese güey dice mucho estúpido, ¿no? Sí, le trae hate a Versailles, güey What the fuck O sea, no sabemos a ciencia cierta si pasó lo que está platicando Creo que ni él sabe O sea, a lo mejor lo contó Kizuko O a lo mejor lo contó Versailles Pero... ¿Sabes? No por eso yo le voy a decir ¡Estás bien pendejo! Pida cuenta de Kiro Cosa que obviamente nunca pasó La cuenta estaba monetizada Me voy a comprar el Logitech 203 ¿Me lo recomiendas? Sí, güey, sí, saqué el bueno, papá Te preguntarás ¿Cómo es que sé todo esto? ¿De dónde saqué toda esta información? Me la estoy inventando acá Acompáñeme a ver esta triste historia Todo esto se publicó en el año 2017 Se sabía gracias a que Kizuko expondría toda esta información en un documento que se hizo demasiado popular Gracias a la discusión de Nellier, otro youtuber de Minecraft PvP Pero esto no acabaría en este documento Sino que también lo consultaría en una llamada de Discord para sacarle más trapos sucios Este video es algo extenso Así que lo voy a resumir en español todo lo que pasa en esta llamada Nellier y Chaunt estaban discutiendo sobre Versailles y de un autoclicker que utilizaba en sus montajes Kizuko menciona que desde el principio él utilizaba un autoclicker con 11 clics por segundo Específicamente un Razer Synapse Ya saben, este mouse Kizuko dice que en todos sus videos, incluyendo el duelo de Steampi, contenía el uso de este autoclicker Discutieron sobre el cambio de actitud de Versailles, sugiriendo que se volvió más interesado en el dinero y la fama A medida de que el canal de YouTube Pues sí le interesó el varo puesto que el güey de repente subía videos promocionales de HCF o así ¿Se acuerdan, no güey? Cuando Versailles de repente, montaje, montaje, pinche trailer de servidor nuevo de HCF Montaje, montaje, pinche trailer de servidor de HCF Tu Kiro crecía Kizuko dice que inicialmente Kiro no era un proyecto divertido Pero la perspectiva cambió con la llegada del dinero Posteriormente se publicó un video exponiendo las acciones de Versailles Y revelando que había estado haciendo trampa todo el tiempo Además, se discute de que Versailles utilizaba un autoclicker que podría estar involucrado en estafas Vendiendo productos como los Proxys o los Regedit Ya saben, estas basuras que les solían vender en esos años Kizuko hablaba sobre... Y hasta hoy en día, güey, hasta hoy en día lo siguen haciendo ¿Pero por qué se expresa así de las cosas, güey? ¿Por qué le tiene tanto odio a las cosas malas, cabrón? Su personalidad cambiante, pasando de ser una persona muy tranquila a una muy egocéntrica Y ahora, venimos en la parte en la que podemos verificar ciertas cosas Mencionan que existe una multicuenta llamada... Pero a ver, aquí va lo mismo Solo tenemos la parte de Kizuko, lo que habló Kizuko No lo que dijo Versailles O sea, si yo ahorita les platico... Por ejemplo, lo de Z-rayas Van a decir, ah, no, sí, güey, sí fue así Pregúntenle a Z-rayas cómo fue la cosa Cuando yo les platico algo de otra persona o de otra cosa También vayan a ver el otro lado de la moneda, ¿sabes? SBW Una cuenta que solía jugar en PvP Launch y también en Sonics Kizuko dice que esta su sodiche cuenta le pertenece a Versailles Se revela que una cuenta también llamada Action también le pertenece a este La gente no se creía esto Muchas personas no se creían que Versailles tuviese multicuentas sin pruebas que lo ameriten Hasta que un administrador en Sonics se percataría de una cuenta Una cuenta que le llamó mucho la atención Sauga Bueno, recuerdan cuando les dije que no importa cuántas veces te cambies de IP La administración siempre sabrá quién eres Bueno pues, aquí se va a volver a repetir la historia Quiero que presten atención a lo que va a suceder Nos vemos Guzmán, cuídate mucho Gracias por haber estado hasta aquí En este punto Lo que acaban de escuchar es a dos administradores de Sonics que ya habían descubierto que Sauga, una cuenta que estaría actualmente baneada, comparte o tiene vínculos casualmente Con dos cuentas, S-W-O y Action Dándonos a entender de que tiene otra multicuenta más Sauga Mientras pasaba todo esto, Sauga estaría jugando un 2 contra 2 en PodPVP Esto personalmente es uno de los momentos más ridículos de todo el MinecraftPVP en general ¿Qué? Güey, esto yo no sé qué es Después de haber visto esto, me di a la tarea de investigar las cuentas para saber qué más ¿Pero qué fue? O sea, se dejó ganar ¿O qué pasó? No entendí Después de haber visto esto Se desconectaron, creo Me di a la tarea de investigar las cuentas para saber qué más Andaba en PodPVP, lo frosearon y lo banearon Más se encontraba En el caso ¿Pero cuál es lo ridículo, güey? ¿Cuál es lo más ridículo de la historia de MinecraftPVP? No entiendo, güey ¿Era Sara? Después de haber visto esto, me di a la tarea de investigar las cuentas para saber qué más se encontraba En el caso de S-W-O, me percaté de que no había nada relevante en YouTube Más que combates y montajes Así que decidí buscar en NameMC para verificar si otro usuario no había utilizado el nombre antes Y me percaté de que no Solamente ha existido este nombre de usuario en una cuenta En el otro caso, decidí buscar sobre este tal Action Que casualmente tiene el mismo nombre como el del programa con el que se aprovechaba de este book Y me di cuenta de que este usuario anteriormente utilizaba otro nombre SergioRe32 Qué nombre tan peculiar Decidí buscarlo en YouTube Solamente por curiosidad para saber qué encontraba Y me di cuenta de que Versailles ya tenía un historial de ser un chitero desde hace mucho tiempo atrás Un usuario con foto de perfil de Asuna Qué canal tan peculiar Se dedicaría durante ese tiempo a grabar usuarios que utilizaban hacks Y entre ellos... Sí, sí, sí Estaba Versailles Qué tipo tan descarado Tan solo miren lo que les voy a enseñar Fuá, chavales Fuá, chavales Se hizo su investigación, perra, ¿eh? Voy a empezar a grabar con Action Vamos, que el tipo es una piedra, ¿eh? No lo vas a mover nunca Como ya se estaba exponiendo todo La comunidad de PodPVP decidiría echar más leña al fuego Dando a conocer un video que había subido Versailles Nunca te grabes haciendo un crimen Esta es una frase muy conocida por el rapero estadounidense Jay Z Esta frase menciona que es bastante imprudente grabarse haciendo algo malo Ya que la evidencia podría ser utilizada en su contra Pues resulta que durante el año 2015 Un usuario llamado Ravioli se grabaría una partida chiteándola Esto sería bastante obvio y evidente No hay justificación alguna Te preguntarás, ¿qué tiene que ver Ravioli? ¿Quién es él? Pues resulta que si buscamos este nombre en IMMC Oh, sí Nos lleva a Versailles Te preguntarás, ¿qué hizo Versailles después de todo esto? Ese bastardo sacaría un video defendiéndose de todo lo que lo estaban acusando Ese bastardo, güey, what the fuck ¿Por qué le dice bastardo, güey? ¿Qué hizo Versailles después de todo esto? Ese bastardo sacaría un video defendiéndose de todo lo que lo estaban acusando Creo que no hay nada que no se haya dicho ya El video es una burla contra la inteligencia humana Versailles se daría cuenta de que todo lo que dijo fue una estupidez Motivo por el que lo borraría al instante Pero ya sabes lo que dicen, ¿no? Internet nunca olvida Así que hubo usuarios que se dedicarían a resubirlo Si saben inglés, los invito a que lo vean para ver las estupideces que dijo Una persona que se las daba de pro, de bully De una persona que siempre le encantaba joder a otros creadores Güey, pero normalmente las personas que son así De bully, de que se creen chingones y todo Normalmente todas las personas que se creen y que hacen eso Terminan teniendo pura pendejada ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no, güey? Una persona que se las daba de pro, de bully De una persona que siempre... Arroba quiénes, bro Arroba quiénes, hermano Le encantaba joder a otros creadores de contenido Finalmente estaba recibiendo lo que merece Ser repudiado por todos Te preguntarás Happy, ¿no estás siendo un poco exagerado? Solamente estaba utilizando hacks en Minecraft No es para tanto Y bueno, tienes un punto ahí Estás en lo correcto Pero tienes que entender que en esa época Era un tabú hablar de hacks Estaba muy mal visto el decir que utilizabas algún tipo de ventaja ¿Y qué pasó después? Versailles sería baneado de la gran mayoría de servidores en los que jugaba Bad Lion, Sonics, PvP Lounge, Cog... Ah no, Cog y no Cog y ya no existía en esa época Versailles después de ser baneado de muchos sitios Este no podría jugar en muchos servidores Así que una de las alternativas que tenía Era jugar en Faithful PvP Y si se lo preguntan No Pese a su funa Versailles nunca cambiaría Seguiría haciendo trampas en todas sus partidas Jugaría cómodamente en ese servidor Pero pese a eso Él no se sentía a gusto jugando ahí Así que decidiría crear un lugar para poder chatearla Un lugar en el que nadie le pueda decir nada Y fingir que es un jugador legítimo Así es como daría inicio a la saga de patrones La saga de... 23 de marzo del año 2019 Esa sería la fecha en la que Versailles decidiría abrir las puertas a su propia network ¡Aaaaaaah! Del año 2019 Sí, creo que sí sé que es, güey La fecha en la que Versailles decidiría abrir las puertas a su propia network Realmente este servidor no era la gran cosa Lo único relevante que tenía era la modalidad de practice y... ¿Hard Profactions? Realmente era otro servidor más del montón No tenía nada en especial Muchos youtubers de PvP decidirían no entrar en ese lugar Sabiendo de quién era la persona que estaba detrás de este Versailles a partir de este punto Es que te haces mala fama y chingaste toda tu imagen Toda, toda, toda Yo era un bicho feo en la comunidad de PvP Realmente no puedes esperar tanto de eso Vamos a discutir un poco sobre cómo Versailles y él y Teares Una persona que va a ser poco relevante en esta historia Todo esto empezó cuando querían estafar miembros de la network En el proceso estafó un builder llamado NMBC Versailles dijo que le pagaría Pero eso nunca pasó En estas screenshots de aquí Él y Teares se dedicaría a estafar builders Prometiéndoles que les pagará cuando terminen de construir los mapas del servidor Por el otro lado Versailles entonces intenta poner una excusa para que Suishi Un builder de patrón No reciba nada cuando Ares y el developer de Versailles le dijo que sí le pagaría En estas screenshots Verox Es que sí Sí se te hace que es una mierdota cabrón Fruitcraft mayor que papá Yo no Un usuario de la network Porque comenzaría a llamar a él y Teares estafador Y pese a eso sigue apoyando a Versailles Y permite que estas cosas pasen Parece surrealista pero háganse la idea de qué tipo de personas siguen a Versailles Aquí hay capturas sobre cómo Versailles y trató de estafar a Suishi en Snapchat por un rango de 50 dólares Wow Después de que todo este mierdero saliera a la luz Muchos usuarios irían a acosar al staff del servidor de Discord Esto encendería la mecha Pitek Un developer de patrón Expondría todo esto mediante un post en el apartado general de Discord Aclarando que Versailles ya no pertenecerá más a la network Sí, hasta el propio staff se puso de acuerdo para sacar al dueño Alguien nunca antes visto LOL Aparte de esto expondría que Versailles utilizó ventajas todo este tiempo Como el misplays y el knockback reduction en el servidor Haciendo que pelear contra él sea algo totalmente injusto Versailles a partir de este punto ya era conocido por ser un estafador y un tramposo en el Minecraft Aquí podría haber acabado la historia de nuestro negro amigo Pero lamentablemente no es Un tramposo en el Minecraft Aquí podría haber acabado la historia de nuestro negro amigo Pero Un tramposo en el Minecraft Aquí podría haber acabado la historia de nuestro negro amigo Pero Isaac-bajo MC-0 ¿Qué? Se decide cuando empezó a usar packs Le gustó y no supo cómo dejarlos Es una duda Es que imagínate que eras muy buen jugador Se te hizo popular por ser muy buen jugador Toda la gente pensaba que eras el mejor jugador del mundo Pero solo tú sabías que era por hacks Si dejabas de usarlo Obviamente No ibas a dar el mismo rendimiento Era muy difícil Que las personas Te Apoyaran después de que lo confesaras ¿Sabes? O sea, por eso se hizo una cadenita Y lo siguió usando Aquí podría haber acabado la historia de nuestro negro amigo Pero lamentablemente no es así Es hora de terminar No En el año 2019 Nellier expondría a Versailles de lo peor Todo esto ocurrió en una llamada de Discord Nellier y sus amigos expondrían todo su Snapchat Mostrando cómo mantuvo relación con Jeanna Una chica que hasta entonces no se sabía que era menor de edad A tal punto de que Versailles le sacaría fotos íntimas Pero no solamente de ella Sino que también de distintas chicas Se desconoce de quiénes son Nellier expondría este video Pero sería tumbado por privacidad por parte de Versailles Cuando se exponía todo esto Muchos de sus seguidores no lo creían Güey, es que imagínate siendo Versailles Se ha de haber sentido un Rockstar Pues es que era el güey Creo que ha sido el güey más idolatrado en toda la historia de Minecraft PvP O sea, el güey a que lo idolatraron de la manera más cabrona Y... ¡Fum! Se fue para abajo Inclusive decían cosas como Unos cuadros negros no dicen nada O inclusive había algunos que estaban justificando la edad Por lo que Nellier En un acto de superioridad Subiría el video en su Discord Decidí investigar más acerca del tema Traté de buscar el video completo en el cual Nellier expone esto Pero no pude encontrarlo en ninguna parte Por lo que tuve que buscarlo en palabras clave Algo debía de aparecer Pensaba que me rendiría hasta que lo encontré En una página china llamada Bilibili Yo solamente conozco esa marca Por una colaboración que había hecho NVIDIA con ellos Pero sí Lamentablemente para muchos Toda esta información era verdadera Versailles es una mala persona Esto sería un acto totalmente inaceptable Era muy obvio, güey Pero que lamentable Amatable valió, güey Realmente pasaría desapercibido por todos Por si se lo preguntan Versailles no diría absolutamente nada Después de este acontecimiento Se iría de internet por un tiempo 2021 Sería la última vez que se le vería oficialmente Ya que tiempo después Su cuenta sería hackeada Y se iría de la comunidad para siempre Este video lo hice para que se pueda reflexionar Sobre la situación de Versailles Sobre cómo muchos usuarios Tienen una buena estima de él Pero a pesar de que Versailles Haya hecho cosas positivas En la comunidad Como darle una personalidad A los combates con música Fue lo único, güey Le dio una personalidad a los combates Y ya O sea, ¿qué otra cosa positiva dio? Un pequeño momingo, papá Y Adrián dice ¿Qué opinas de pedir nudes? ¿Qué opino de pedir nudes? Pues depende a quién se los pide Si es a tu pareja Y hay confianza Está bien Si es a una chica Con la que tienes confianza Y existe ese chat hot Y sabes que se puede prestar la ocasión Y que no vas a llegar al grado de abusar O de ser como invasivo Pues está bien Mientras haya confianza Esa relación chida y todo Pero si no la hay Y la andas pidiéndolo, güey ¿Qué te pasa? Y si lo haces Y tú tienes 20 años Y ella tiene 9 Hermano Vete a checar, papá Sobre la situación de Versailles Sobre cómo muchos usuarios Tienen una buena estima de él Pero a pesar de que Versailles Haya hecho cosas positivas En la comunidad Como darle una personalidad A los combates Con música gang Los combos Y la personalidad De ser un imbécil de internet Uno de los motivos Por los que decidí hacer este video Fue por el hecho De que muchos usuarios Con los que he jugado Tienen esta mítica skin Y que la verdad Me daba mucha pena De que la lleven puesta Sabiendo de todo el contexto Que hay detrás Cómo varios creadores De contenido Dicen cosas positivas De él Pese a la ignorancia De toda la situación Está muy cabrón Está muy culero Pero al día de hoy Sigue habiendo creadores De contenido Que han hecho cosas Muy semejantes Que siguen usando Sus skins, güey Así que Sí está culero Pero no es porque veo Su skin de Por ejemplo De Versailles Y digo Oye, ese güey Está bien idiota, güey ¿Cómo se lo digo? No Simplemente digo Ah, pues No sabe qué pedo ¿Sabes? Y aparte a lo mejor Le gustó la skin No porque sepa Que es de Versailles Le gustó la skin Y se la puso Este video No es dedicado para ellos Es dedicado a Versailles Así que por favor Les pido que no los molesten Perdón Casi dos meses Sin subir video Les agradezco la paciencia Hermano En mi vida Voy a molestar a matar Papá Debido a mi trabajo No puedo estar al pendiente De mi canal Les pido disculpas A mis seguidores Si no traigo contenido constante Sin nada más que decir Gracias Y nos vemos en otros dos meses Fuá No, güey Ojalá suba más videos Es gran video, güey Trae muy buenos temas a la mesa Bueno Solo dos Pero está chido No, güey No, güey Gracias.